¿Qué tal? Ahorita venía viendo unas historias que subió mi compadito Lidia donde habla que cuando él anda en su carro, en un carro más tranquilón, la gente le quiere pasar por arriba, los camioneros, la gente le pita, te echan el carro encima, le pides el pase y no te lo dan y que cuando anda en su carro, en el otro, en el Porsche, no sé, en un carro bueno, la gente se porta diferente. Sí es cierto, aquí donde sea pasa eso, pero estamos mal, cuando hacemos eso estamos mal, todos lo hemos hecho y otros los días aprendo a hacer esas cosas porque no sabemos con quién te puedes topar, ya que hay que tratar a la gente por parejo igual, pero ahí les va a toda esa gente que se echan el carro encima, los otros carros, que le pitan, que los echan de la madre, solo porque lo ves en un carrito tranquilón, en un navego, en un vento, en un berza, en un spark, tengan cuidado, ¿por qué se los digo? Porque mucha gente que tiene la manera, mucha gente que tiene poder, mucha gente que tiene poder, mucha gente, mafiosos, se navegan hay veces en carritos tranquilones manejando un bajo perfil, y cuando tú te avientas de ser mamada, de echarle el carro, de echarle la madre, de hacerle picudo a una persona de esas, pues te topas con pared, y luego no hayas la puerta, luego tenés el culo en la mano y no hayas que hacer, pero primero le hiciste valiente, ¿saben algo? He visto esas situaciones, por eso lo platico, solo les digo, hay que tratar bien, hay que tratar bien a todos, hay que tratar bien, hay que tratar bien a todos, pedir el pase bien, si te lo dan que bueno, si no, no, no hay que ser del montón, y, está cabrón, en la calle, hay de todo tipo de gente, no lo anden haciendo de cabrones, porque hay cada loquito que te puede atrasar, así que, les quise comentar esto, porque lo miré, mi compa Victoria lo compartió, y está cabrón, la gente piensa, repito, que porque si traes un carro tranquilón, pues que vales verga, que eres un pendejo, aquí nadie es un pendejo, aquí todos somos iguales, y hay que tener mucho cuidado con ese tema. Donde sea que piso, reconoce bien quien soy, soy el joven de hermosillo que se superó.